Esta es una imagen de la luna nueva pasando muy cerca del sol. Supuestamente no debería verse, a menos que tengas un cronógrafo. ¿Qué es esto? Pues lanzas un satélite, que en este caso se llama Geos 19, que tiene un instrumento con un cronógrafo para tapar la luz del sol. De esta forma, este satélite, que está pensado más que nada para estudiar el clima espacial, o sea, las eyecciones de masa solar, también pudo ver a la luna nueva pasando frente al sol. Aquí podemos ver esa imagen donde se puede ver la luna nueva muy brillante. Esto de detectar objetos pasando muy cerca del sol no es nada nuevo. Todos podemos recordar esos cometas que caen cerca del sol. Se llaman cometas Sun Graziers. Estos cometas son un tipo especial, cuya órbita los lleva extremadamente cerca del sol, muchas veces dentro de la corona solar. Debido a su proximidad a la estrella, la mayoría de estos cometas no sobreviven al intenso calor y la radiación solar, desintegrándose en su acercamiento. Su detección ha sido posible gracias a los cronógrafos, instrumentos diseñados para bloquear la luz intensa del sol y revelar las estructuras cercanas que de otro modo serían invisibles. Recordemos el telescopio espacial SOHO, que ha sido una de las misiones más exitosas en la detección de cometas Sun Graziers gracias a su coronógrafo LASCO. Este instrumento permite observar a la corona solar y al mismo tiempo detectar cometas que se acercan al sol. Desde su lanzamiento en el 95, SOHO ha identificado miles de estos cometas, muchos de los cuales pertenecen a la familia Kreutz, un grupo de Sun Graziers que se cree proveniente de la fragmentación de un gran cometa progenitor hace siglos. La detección de estos cometas es fundamental para entender su composición y dinámica orbital. Al acercarse al sol, el calor extremo provoca la sublimación de su hielo liberando polvo y gas, que pueden ser analizados a través de observaciones en diferentes longitudes de onda. Además, los Sun Graziers pueden proporcionar información sobre la estructura y comportamiento del campo magnético solar, ya que su interacción con la corona solar genera perturbaciones detectables. Podríamos utilizar otro tipo de telescopios, por ejemplo, aquí en la Tierra, para observar al sol y estudiar los comportamientos de nuestra estrella y extrapolarlos a otras estrellas, ya que queremos estudiar, por ejemplo, los exoplanetas que están girando alrededor de esas estrellas. Podemos hacerlo. Los telescopios de la ESO están siendo utilizados para buscar sutiles signos de campos magnéticos en otras estrellas e incluso para mapear las manchas estelares en sus superficies. Esta información está comenzando a revelar cómo y por qué tantas estrellas, incluido nuestro propio Sol, son magnéticas y cuáles podrían ser las implicaciones para la vida en la Tierra y en otras partes del universo. Hace más de 400 años, Galileo Alilei fue uno de los primeros astrónomos en notar que la superficie del Sol presentaba imperfecciones oscuras, ahora conocidas como manchas solares. Lo que Galileo no sabía en ese momento era que estas manchas eran una señal del que el Sol es una estrella magnética. Las manchas solares aparecen oscuras porque en esas regiones del campo magnético fuerte limita el transporte de calor a la superficie. Este proceso hace que esas áreas sean mucho más frías y por lo tanto más oscuras que la brillante superficie circundante. A medida que se desarrollan las manchas solares, el campo magnético aumenta en intensidad y complejidad, volviéndose cada vez más enmarañado. Eventualmente, en algunas manchas solares, el campo magnético se rompe y en un instante la energía contenida es liberada en un destello brillante y violento. Esa energía emerge en forma de fulguración solar y tormentas solares, siendo expulsada al espacio. Cuando se dirigen hacia la Tierra, estas tormentas solares llegan en forma de una corriente de partículas cargadas, la cual es en gran parte desviada por el campo magnético terrestre. Sin embargo, algunas partículas logran penetrar y generar hermosas auroras en las regiones polares del norte y el sur. Pero esta belleza también puede representar un peligro. Las tormentas solares más intensas pueden desencadenar tormentas geomagnéticas en la Tierra, capaces de destruir satélites, interferir con las comunicaciones aéreas e incluso colapsar redes eléctricas. En la era tecnológica actual, esta amenaza es una razón suficiente para estudiar el magnetismo solar. El Sol no es el único en ser magnético. La mayoría de las estrellas de nuestra galaxia poseen algún tipo de campo magnético. Aunque todavía no comprendemos completamente los procesos que generan el campo magnético de nuestro Sol, se espera que otras estrellas similares tengan propiedades parecidas. Sin embargo, los procesos que impulsan el magnetismo en algunas clases de estrellas distantes, como aquellas mucho más calientes y masivas que el Sol, pueden ser muy diferentes. Lo que sí se sabe es que las fulguraciones y tormentas estelares pueden afectar profundamente la vida en la Tierra. Medir las propiedades magnéticas de una estrella puede ayudar a los astrónomos a evaluar qué tan habitable podría ser un planeta en su órbita. El campo magnético de una estrella puede medirse mediante un fenómeno conocido como el efecto Seaman. Los elementos químicos producen líneas de absorción oscuras y estrechas en el espectro de una estrella. Cuando hay un campo magnético presente, estas líneas se dividen en tres o incluso más grupos complejos. Esta división puede ser medida y utilizada por los astrónomos para calcular la intensidad del campo magnético. Pero el efecto Seaman también genera un fenómeno adicional. La luz estelar se polariza. Esta señal polarizada es la clave que permite a los astrónomos detectar la presencia de un campo magnético estelar. Los telescopios e instrumentos de la ESO, como FORCE en el Very Large Telescope, están equipados para detectar la polarización. Son herramientas poderosas para medir los campos magnéticos de las estrellas. Uno de estos instrumentos es HARPS, el buscador de planetas por velocidad radial de alta precisión ubicada en el Observatorio de la Silla en ESO en Chile. HARPS mide con gran precisión el desplazamiento Doppler de las líneas espectrales estelares para buscar sutiles indicios de exoplanetas. Pero también puede medir la polarización de las líneas espectrales para detectar campos magnéticos estelares. Para algunas estrellas, este espectrógrafo puede medir miles de líneas espectrales simultáneamente, lo que permite detectar señales en los campos magnéticos más débiles. Observando una estrella varias veces mientras rota, los científicos pueden usar estas mediciones de polarización para crear mapas detallados de las manchas estelares relacionadas con el magnetismo en estrellas distantes. Dichas imágenes son imposibles de obtener directamente con telescopios grandes, ya que casi toda la estrella están demasiado lejos para ser vistas como algo más que un simple punto de luz. Sin embargo, gracias a la enorme cantidad de información contenida en las señales polarizadas, podemos descubrir detalles sobre los campos magnéticos estelares, revelando datos valiosos que de otro modo permanecerían ocultos. Los astrónomos han descubierto que la mayoría de las estrellas son magnéticas, pero de formas muy diversas. Esto indica que deben existir diferentes procesos para generar y mantener estos campos magnéticos. Ahora sabemos que estos campos magnéticos tienen un gran impacto en la evolución de las estrellas a lo largo de sus vidas. Juegan un papel crucial en los complejos procesos de formación estelar y en la etapa final de la vida de una estrella. Son fundamentales para explicar fenómenos extremos como los estallidos de rayos gamma, los púlsares y los magnetars. Los astrónomos estudiamos activamente los campos magnéticos estelares para evaluar su impacto en la habitabilidad de los exoplanetas rocosos a su alrededor. El campo magnético de una estrella puede influir enormemente en la cantidad de radiación que alcanza la superficie de un planeta. Las fulguraciones intensas en estrellas producen radiación ultravioleta que puede ser peligrosa para muchas formas de vida, tanto primitivas como avanzadas. El magnetismo tiene efectos en todo el universo, desde la superficie de la Tierra hasta las estrellas más distantes que explotan. Las mediciones de polarización ayudan a los astrónomos a comprender las propiedades magnéticas de nuestro propio Sol y de todas las demás estrellas del universo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!